Hola, un saludo para todos, bienvenidos. Iniciamos una transmisión especial de Cuba Debate TV desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Hoy es martes 17 de diciembre y desde hoy los diputados viven una intensa agenda de trabajo como parte del cuarto periodo ordinario de sesiones del Parlamento Cubano. A ocho meses de la aprobación de la nueva Constitución de la República, los diputados vuelven a reunirse desde hoy para hacer cumplir las disposiciones transitorias de la Cartamana. ¿Qué se espera que ocurra en estos días? Bueno, acaba de comenzar en estos minutos el trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se debaten importantes temas políticos y socioeconómicos. Uno de los puntos más importantes de este periodo de sesiones será la aprobación de tres propuestas de normas. El proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. El proyecto de ley de organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares y el proyecto de ley del presupuesto para el año 2020. Un momento particularmente importante será el próximo sábado 21 de diciembre porque será el momento en que se designará el primer ministro, viceministro primero, secretario y el resto de los miembros. Recordemos que el cargo de primer ministro es un cargo que se retoma, se instauró por primera vez en Cuba en la Constitución del 40 y fue ocupado por última vez por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Otra novedad del Parlamento por estos días será el surgimiento de una nueva Comisión de Trabajo Permanente dedicada a la atención de los órganos locales del Poder Popular. Recordemos, hasta el momento eran 10 comisiones de trabajo y a partir de ahora serán 11. Ahora, ¿qué pasará este martes y miércoles? ¿Cómo antesala este cuarto periodo ordinario de sesiones? Bueno, como es costumbre, importantes temas políticos socioeconómicos están siendo sometidos ahora mismo a análisis de las comisiones. Estamos hablando de asuntos de interés como la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la producción de alimentos, el cumplimiento de las medidas aprobadas por el gobierno relacionadas con la apertura de tiendas de moneda libremente convertible, el papel de los joven club en la informatización de la sociedad cubana, la situación energética, entre muchísimos otros temas que usted puede consultar en la portada de Cuba Debate. Nosotros desde el Palacio estaremos llevándoles las principales novedades. Los invitamos, como siempre, a seguir nuestra cobertura en Cuba Debate, en nuestras redes sociales. Manténgase informado con nosotros que desde aquí seguiremos contándoles.